Durante le vamos a dar promoción a ese hotel, mire, porque alguien pues cuando venga aquí a El Salvador pasa por ese hotel. Le vamos a dar propaganda de gratis. Estos lugares aquí donde rentan los carros, mire mamá. Se rentan así. Aquí vamos saliendo ya a donde vienen los... Allá está, ¿de quién? Calexazo, ¿qué onda? Oído los voos, mirad, eh, hijo de luna. ¿Qué pasa, Calexazo? ¿Estás mamita? Camilita, hola. ¿Cómo estás, Camilita? ¿Y a dónde están los dos? Allá está Richard, ¿ve? Allá está Richard, ¿ve? Miren la nostalgia que se sienten, mi gente. Tal vez conocen algún familiar de ustedes, alguno que está por acá, ¿ve? Sí, ella ya lo tomaron ya, ¿ve? Aquí póngalo. Aquí póngalo. No se vayan a... No se vayan a... Ahí en la silla, mire. O ahí a la par del... Vaya, ahí a la par, entonces. Vaya, ahí, eh. Oye, allá a la par de la primera dama. Aquí, mamá. Mira. Mira. Ya lo vamos a sentar ahí con el presidente, mire, mamá. Está en la silla. Démosle, po. Creo que no se cae el abrigo que puso ahí, mamá. No se veía, no se fijó. No se fijó. Mamá, ¿crees que le ayude? ¿Va a querer que le ayude? No, está tuyo, sí. Si no me dice usted. Estaba dejando mi maletilla. Pongámoslo aquí, si quieres, mamá. Si no te digo yo. Híjole. Baja adelante. ¿Qué pasa ella? Baja. Dale, 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 dale. ¿Va a que no me vayan a caer las cosas? ¿Ah? ¿Va a que no me vayan a caer las cosas? Oh. Híjole. Mamá, ¿y cómo se acordó usted, mamá? Es que te vi de que había bien... Te pasó, no. Qué raro, ¿va? Miren para dónde vamos allá, de para arriba. Híjole. Sin ropa iba a llegar, mamá. Sin ropa iba a llegar. Sin ropa iba a llegar, le digo. Desde allá, a ver si me hubieran dado chance. Porque yo quería entrar al avión. Y me dice el muchacho, no, no, no. Me dice, ¿qué le pasó, mamá? Así es, así, déjate de saber. El bosoncito. Es que uno, usted con tantas cosas, viene descontrolado. Así, miren, mamá, necesitaba una silla. Usted, ¿ve? Sí, a mí me preguntaba, me dice, no, me decía, yo creo que no me iba a ir. ¿No, por qué me iban a echar en una silla? Oh. Ajá. Así que vamos a caminar, entonces. Mire, pero es que hoy lo sacaron por otro lado. ¿Ah? Sí, es que es nuevo, miradero. Ajá. Nuevo, eh. Nueva salida. Para mí, pues. Son las ocho y, como las ocho y quince, va, ocho y veinte, va. Sí. Todos diez que esté gelado. Creo que hay un solo a migración, lo sacaron. Sí. Sí, pues todavía no. Ahí van más sillas, miren. Pero ya vamos a llegar. Oh, no, es que este... Esta gente está haciendo fila, ya, mamá, para... Vamos a ir a este a migración. El Salvador. El Salvador. ¿Cómo dices? Sí, de verdad, sí. Tú tienes que sacar las maletas, ¿verdad? Sí. Es que montón de gente. Qué montón de gente. Bueno, vamos a ir a... Allá abajo, entonces. Me dicen, mamá, los de aduana. Sí. Este... Que si traemos mercancilla o algo así, va. Ajá, sí. Le digo yo, no, le digo, esas maletillas nomás que traemos ahí, le digo yo. Esa de militar, le digo. Y me dice, este... La cantidad de dinero mayor a diez mil dólares. Qué galán fuera, le digo. Algún día, le digo yo, algún día voy a declarar ese dinero. Pero... Uno nunca sabe. Mira, está el presidente, mamá. El macizo. Ah, pues mamá, póngase ahí, pues vamos a tomar una foto ahí con nuestro presidente. Sí, ella ya lo tomaron ya, ve. Aquí póngalo. Aquí póngalo. Aquí. No se vayan a... No se vayan a... Ahí en la silla, mira. O ahí a la par de... Vaya, ahí a la par entonces. Vaya, ahí, eh. Oye, ahí a la par de la primera dama. Aquí, mamá. Está, mira. Ya lo vamos a sentar ahí con el presidente, miren, mamá. Está en la silla. Está en la silla. Vémosle, po. Creo que no se cae el abrigo que puso ahí, mamá. No se vía, no se fijó. No se fijó. No tiene dinero para descambiar, mamá, aquí, no. Mi tierra, hotel y restaurante. Le vamos a dar promoción a ese hotel, miren. Porque alguien, pues cuando venga aquí a El Salvador, pasa por ese hotel. Le vamos a dar propaganda de gratis. Estos lugares aquí donde se rentan los carros, miren, mamá. Se renta así. Aquí vamos saliendo ya a donde vienen los... Allá está, está, ¿quién? ¡Kalexazo! ¿Qué onda? Oído los vos, mirá. ¡Eh, hijo de luna! ¿Qué pasa, Kalex? ¿Estás mamita? Camilita, hola, ¿cómo estás, Camilita? ¿Y adónde están los dos? Allá está Richard, ve. Hasta Richard, ve. Miren la nostalgia que se siente, mi gente. Beatriz, Beatriz, que se iba a quedar. Oh, este, Peres. Se confunde. Es que los dos andan como gemelos, miren. ¿Cuántos años te metes ya? Y ya quedaron, ¿ah? Gracias.